Aprendimos a quererte desde la histórica altura Donde el sol de tu bravura le puso cerca la muerte Aquí se queda la clara, la increíble transparencia De tu querida presencia, comandante seguedora Aquí se queda la clara, la increíble transparencia De tu querida presencia, comandante seguedora Tu mano gloriosa y fuerte, sobra y la historia dispara Cuando todo santa clara, se despierta para verte Aquí se queda la clara, la increíble transparencia De tu querida presencia, comandante seguedora Aquí se queda la clara, la increíble transparencia De tu querida presencia, comandante seguedora Tu mano gloriosa y fuerte, sobra y la historia dispara Cuando todo santa clara, se despierta para verte Aquí se queda la clara, aquí se queda la clara, la increíble transparencia De tu querida presencia, comandante seguedora Vienes quemando la brisa, con soles de primavera Para plantar la bandera, con la luz de tu sonrisa Aquí se queda la clara, la increíble transparencia De tu querida presencia, comandante seguedora Tu amor revolucionario, te conduce a nueva empresa Donde espera la firmeza de tu brazo libertario Aquí se queda la clara, aquí se queda la clara, la increíble transparencia De tu querida presencia, comandante seguedora Seguiremos adelante y como junto a ti seguimos Y con fidel te decimos, hasta siempre comandante Y con fidel te decimos, hasta siempre comandante Aquí se queda la clara, la increíble transparencia De tu querida presencia, comandante seguedora Seguiremos adelante y como junto a ti seguimos ¡Ale! Aplausos 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 Gracias.